El COVID apagó la sonrisa del payaso Regalito, el canal CNC Teluro Producciones registra con tristeza el fallecimiento del artista y colega José Arley Baldión, quien a través de su personaje el payaso Regalito brindó risas y alegría a todos los tulueños. Un abrazo solidario a todos sus familiares, paz en su tumba. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.